Los salvadoreños esperan que el Servicio de Migración de los Estados Unidos emita un comunicado que aclare qué va a pasar con el Permiso de Protección Temporal conocido como TPS. El Canciller del Salvador, Hugo Martínez, presentó detalles de todas las gestiones que su despacho ha adelantado buscando una extensión del TPS para los salvadoreños. Hemos realizado desde noviembre del 2016 ocho visitas de trabajo abordando el tema con funcionarios, con instituciones, con gremiales, con organizaciones de los Estados Unidos de América, tanto a nivel federal como a nivel estatal, pero también a nivel local. Y que en agosto de 2017 presentamos la solicitud formal a la Secretaria de Seguridad Nacional para una prórroga más del TPS, que como saben se vence en marzo de este año. Se ha logrado apoyo bipartidista a esa solicitud que realizamos. El Canciller siempre resalta que es muy importante el aporte que realizan los salvadoreños a la economía norteamericana como pilar fundamental para defender el derecho que tienen de permanecer legalmente en el país. La mayor parte de nuestros compatriotas, cerca del 97% son población económicamente activa, más de 25 años, el 95% tienen empleo, casi la tercera parte trabaja en el área de servicios, un 22% en construcción y un 53% de esas personas tienen hipotecas, tienen hogares a través de hipotecas allá en los Estados Unidos. Y es que son 190.000 los salvadoreños que tienen TPS quienes temen que les pase como a los haitianos y nicaragüenses a quienes les fue negado. Estiman tener más suerte que los hondureños que han tenido una extensión automática de 6 meses. Las próximas horas serán decisivas para saber si los salvadoreños también tendrán una prórroga o si definitivamente se quedarán sin TPS. Gestionamos con el Ejecutivo una prórroga, pero por otro lado estamos gestionando ya con el Legislativo una salida, una solución definitiva al estatus de nuestros compatriotas, una solución permanente que significa la residencia.